Estás mirándolo pa' arriba pa' que baile Gogodan Baila, me, ay, 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 ay Baila mi Gogodan, brinca como Tarsan Me encaramo' arriba de ti, te como como un flan La bola se me inflan, claro que se me inflan No te estás amateando como que son un ping-pong Toma la don-